¡Suscríbete! Escolares, también zapatillas y medias, porque es más lo que más se necesita para el comienzo de clase. Bien, recién yo te preguntaba fuera de micrófono si era para algunas personas en especial o era para algunas instituciones. ¿Cómo funciona? Esto en realidad es para las escuelas que lo necesitan o que ven que sus alumnos tienen falta de útiles y todo eso. Se hace como un censo y de ahí van viendo quiénes pueden y quiénes no. Y de ahí se les da a las escuelas y las escuelas lo administran y se lo dan a las familias. Bien, ¿y qué tenés una listita así que nombremos? Sí, tengo listita de los lugares en donde recibimos. Dale. En Rulitos, que es en Avenida Saavedra 67, en Creaciones Indias, Moreno 8, Total Repuestos en Alberti 312 y Nasa Jeans en Alberti 16. Bien. Cuando hablamos de medias, zapatillas y útiles, hablamos de mochilas, hablamos de guardapolvos, hablamos de cuadernos. Lo que una persona, o sea, cualquier persona pueda donar, obviamente es todo bienvenido. Todo lo que una persona pueda es bienvenido. Siempre se necesita. ¿Cuándo se va a hacer la entrega? ¿Hay un día específico o cuando junten una determinada cantidad? Claro. Realmente una fecha particular no hay todavía. Porque como el tema del comienzo de clases está medio peleado todavía, no sabemos bien. Pero sí sé que cuando se junte bien lo vamos a ir separando por escuelas y todo y lo vamos entregando. ¿Alguna cosa más, Lara? No. ¿No? ¿Alguna necesidad más que tenga Red Solidaria? No. Por ahora, bueno, informarles que lo de Córdoba ya se entregó. Como estuvimos la semana pasada, bueno, ya llegó todo a destino. Muy conformes con lo que les mandamos. Y bueno, agradecerle a todos ustedes por darnos el medio y poder difundir. Como dijo el otro día Rita, los agradecidos somos nosotros por el laburo que hacen ustedes. La promesa de que la nota con Juan Car va a estar en breve. En algún momento la vamos a rescatar y la vamos a poder compartir en nuestra página web. Muchísimas gracias por venir, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Once de la mañana en punto pasó por Sin Máscaras, Lara Mastantueno de Red Solidaria. Radioactiva. 93.1 Activa.